Estamos de regreso en Noticiete con más información. Gracias por acompañarnos. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dio la bienvenida a los asistentes a la segunda conferencia para la prosperidad y seguridad en Centroamérica. Estados Unidos estará más unido y comprometido con las otras naciones para ayudarlos a ustedes a afrontar los problemas que tienen. Estamos aquí en el espíritu de luchar contra el narcotráfico y la violencia, ya que es un problema que está afectando a nuestros vecinos y a nosotros también. Aquí en los Estados Unidos tenemos problemas y enfrentamos problemas en drogas en pandillas. Tenemos conocimiento de personas de El Salvador que han dejado sus hogares y que han venido aquí a los Estados Unidos viniendo de manera ilegal para mejorar sus vidas. Y estos números están creciendo. El número de personas de El Salvador que han venido aquí a los Estados Unidos es aproximadamente 61 por ciento, el número de Guatemala es del 75 por ciento. De parte de nuestro Departamento de Seguridad estaremos tomando acciones para invertir y reforzar y reforzar todos los esfuerzos y fuentes para combatir este pejero. Estamos preocupados de todas las familias que afectan, que pasan por este viaje tan peligroso para llegar hasta acá. Como dije hace un año, nuestra administración y nuestro presidente y nosotros estamos discutiendo con ustedes desde el año pasado con los presidentes de la religión para afrontar los problemas juntos. El presidente de la República, Jimmy Morales, participó esta mañana en la Conferencia de la Prosperidad celebrada en Washington, D.C., en la que también estuvo presente el vicepresidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado norteamericano, además de funcionarios del Triángulo Norte de Centroamérica. Con el plan de la Alianza para la Prosperidad hemos invertido de nuestro presupuesto en los dos años y medio que yo tengo de gobierno cerca de 15 mil millones de quetzales, que equivale a 2 mil millones de dólares. De acuerdo a la priorización que el Departamento de Estado nos dijo que debíamos hacer, cinco departamentos en donde se registraba la mayor migración de personas. En el caso de la lucha contra el narcotráfico, en dos años y medio hemos superado la incautación de droga de los 12 años sumados anteriores. También el Pacífico de Guatemala, sus 200 millas náuticas, ha bajado de un 45 a un 15 por ciento. El traslado de drogas y es más, nuestras 200 millas náuticas están libres. En el tema de lucha contra estructuras criminales, quiero contarles que en 2018 y 2017 hemos capturado a 1.250 pandilleros de las Maras, Barrio de 18 y Salvatrucha. En 2009 éramos uno de los países más peligrosos. Había una tasa de homicidios de 49 homicidios por cada 100 mil habitantes. Acá, que es 2016, 2017 y lo que va de 2018, hemos logrado disminuir a 22,9 homicidios por cada 100 mil habitantes, tomando en cuenta que el promedio latinoamericano es 23,5 por ciento. Nosotros creemos ser un excelente aliado de Estados Unidos y queremos ser mejor. Nosotros veríamos con mejor ojos o con mejores ojos si ustedes pudieran ayudarnos a que entidades como el BID, como el Banco Mundial o cualquier otra entidad financiera, nos pudiera financiar para infraestructura 15 mil millones de dólares. Si nosotros pudiésemos tener ese acceso al crédito con créditos verdaderamente pagables y con todas las posibilidades de que la inversión sea con transparencia, nosotros seríamos los más interesados en que pudiéramos fortalecer el sur de Estados Unidos y el norte de Centroamérica. Nosotros sí hemos sufrido una injerencia internacional que tiene tomadas nuestras Cortes de Justicia. Y el que hayan tomado esas Cortes de Justicia, no solamente nos están quitando la capacidad de poder actuar como presidentes, sino que nos están afectando a nosotros y a ustedes. La principal corte de mi país se llama Corte de Constitucionalidad. Y esa Corte de Constitucionalidad ha violado la Constitución Política de la República y ha violado la Convención de Viena. Y lo dije en mi discurso en Naciones Unidas. Se han puesto jueces y magistrados que han tomado decisiones en contra del gobierno y en contra de empresas, incluso de capital norteamericano. Y les dejo una ilustración. Una mina que se llama Mina San Rafael. 60% capital canadiense, 40% capital norteamericano. 500 días sin poder trabajar. Después de haber invertido mil millones de dólares. Esta empresa ha perdido más del 35% del valor de sus acciones en la bolsa de acá de Estados Unidos. Y es porque ha habido una injerencia. Esa misma mina les puede dar a ustedes información, y se las ha dado a través de sus senadores, de cómo han dejado de contratar cerca de 2.500 personas. Y ellos mismos ya tienen fotografías de gente que, habiendo tenido trabajo en esa mina, se ha tenido que venir a buscar trabajo a Estados Unidos. Hay una encuesta que de 2.500 personas, 75 que se quedaron sin empleo de esta mina, ya están pensando venirse a Estados Unidos. Una pregunta, ¿quién ha estado interviniendo en nuestras cortes? Yo ya hice la observación. Hace un año y mes, el señor Guterres, secretario de Naciones Unidas, no había hecho caso. Y no nos había oído de cómo una intervención de nuestras cortes a través de CICIG y de otros poderes internacionales pueden quebrar la economía de un país. Gracias. Gracias. Gracias.